¡Hola, hola! Hoy os traigo este vídeo así un poco improvisado porque quiero enseñaros cómo voy a hacer la tarta para mi cumpleaños Es muy sencillo, tan sencillo que solo necesitamos tres cosas Nutella, de la buena, de la de toda la vida, de la que tiene un mogollón de azúcar Yo he cogido esta que es de 350, vamos a ver si me da para todo Eh, importante ¡Ay, qué pinta! ¡Oh my God! Importante Yo la he calentado para que sea más fácil de extender y hay que quitarle la tapita metálica que tiene para que no muera en el microondas Vale, tenemos ya la nutella, ¿qué más necesitamos? Necesitamos crocanti de almendras, trocitos de almendras, como queráis Si queréis, claro, si no, pues está la opción de no utilizarlo Y por último, las obleas estas Las obleas estas que son obleas famosas de Cipérez con más de 100 años de tradición Estas ya las he comprado en Mercadona, pero también las tenéis en consumo Así que lo que queráis Muy importante que no estén tan rotas como las que he cogido yo Pero bueno, esto son daños colaterales que nos vamos a comer nosotros Abrimos Bueno, vamos a hacer con nuestra primera oblea Son muy finitas, se parten con mirarlas Y nada, las vamos a ir poniendo así Yo... El... Para que no haga... ¿Veis? Pero bueno, no tenemos ¿Qué vamos a hacer? Muy complicado, complicadismo Mira, 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 mira Oh my god Lo que vamos a hacer es... Coger la nutella Y ir echándola Y ya está Vamos a ir cubriendo toda la oblea Y ya, listo Y salivando mientras Vale, pueden pasar estos accidentes ¿Vale? De hecho, pasan bastante Pero bueno No pasa nada porque luego está igual de buena, rota o entera Bueno, yo lo que hago en las primeras es no poner hasta el borde de todo Porque luego vamos a poner más Entonces, como estas tienen menos estabilidad Vamos a seguir poniendo encima Y ya está La cosa es, pongo nutella, pongo oblea Pongo nutella, pongo oblea Y ya está Vamos a echarle ahí a tope ¡Uff! Madre mía, me he pasado, me he pasado Vale, ahora veis Como esta tiene un poquito más de... Que se aguanta mejor sin romperse Pues ya le pongo un poco más por los bordes Al haber calentado la nutella Está más líquida Entonces se puede distribuir mucho mejor por el... Por toda la oblea Si hacéis esto en invierno Lo más seguro es que tendráis Que tengáis que a lo mejor calentarla dos veces Porque suele endurecerse más con el fresquito Pero bueno Yo la he calentado al microondas unos 30 segundos Y la verdad es que está la textura perfecta Para hacer la tarta Y para comérsela también Lo ideal es que En mi experiencia y en mi opinión Que una oblea sí, una no A partir de más o menos ahora Que ya hemos hecho la base Una tenga más por fuera y otra por dentro Y así vas compensando Porque si no luego se te suele quedar Esta parte de aquí con menos nutella Y esta con un montón Vale, pero bueno Mira, de momento ya he puesto Unas cuantas Mirad como va quedando, vale Y luego le pondremos para acabar Otra capa de nutella por el borde Y este trocillo que estaba suelto Este para que la hace La cosa está así ya De momento Y nada, vamos a seguir A ver cuantas más podemos poner Para cuantas más nos da El bote de nutella Que ya está a menos de la mitad Lo que vamos a hacer Con lo que Ya lo último es darle un poquito Por aquí, por el ladete, vale Es complicado Pero bueno Aunque quede un poco así desigual Vale, y ahora lo que hacemos Es que cogemos la almendra Esta Esta yo la he comprado también Es de la marca Vainé Y la compré en consum Me parece Y vamos a ir echándole Por encima Y ya está Mira tú Mira tú Qué complicación ¿A que sí? Pues así Queda la tartita Y mirad Qué pinta Más buena Por favor Hemos podido hacer Todos estos pisos Al final Que son bastantes Están bastante bien Bueno pues esta tarta Está riquísima Porque parece Literal un huesito Hecho tarta Entonces tú Ahora la metes En el frigorífico Un par de horas Cuatro Yo la voy a dejar Hasta mañana ¿Vale? Y luego ya cortas Cuesta de cortar un poquito Y cuando se corta Se rompe un poco ¿Vale? Pero está riquísima De verdad Mirad Qué pinta Uy Que se me va Qué pinta Por favor Ahora os hago unos primeros planos Esto tendría que estar prohibido Qué buena pinta Por favor Bueno así He quedado Fijaos en el bote de Nutella Cómo ha quedado el pobre Así que nada Yo espero que os haya gustado Y que si lo ponéis En práctica Me lo digas ¿Vale? Un besazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós